...que nos va a pronar hoy por hoy, que puede ser de capacitación, de conocimiento, nosotros como jóvenes creemos que apuntando la formación es fundamental. Tenés conocimiento, tenés poder. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Claude Martínez, entero en la Comisión de Capacidad, pero eso está bueno decirlo, pero también está bueno decirle que acá está la voz de las personas con capacidad de estos temas, tenemos que hablar porque lo sabemos en carne propia. No quiero sacarle crédito a los técnicos, a los gobernantes, a los padres. Los padres también tienen un rol importante en esto porque eso es lo que la viven día a día, lo que luchan por los derechos de los hijos o de los familiares y saben cómo es la realidad. Hay de cómo se trabaja y hay en todo el país, las diferentes experiencias que escuchamos los ricos, que hay experiencias muy positivas, que se trabaja en una red, con todo el capitado, en forma de un film. Y hay otros que hay esfuerzos aislados, que cuando no tienen la información se quedan ahí. Y es una lástima porque ese impulso que tiene de trabajar aislado, lo hacen por ahí no cumplir los fines como cumple el otro. Además hay que decir que los derechos de la persona que va a participar hay muy buenas, muy positivas. Lo que pasa es que hay un desconocimiento o la persona o los integrantes de que saben esa conversación, no pueden transmitirla en forma exportaña, se enteran tarde cuando se enteran. Y nosotros decimos en el grupo que somos personas con capacidad y tenemos que regrar con la otra persona con capacidad y escuchar a los padres, escuchar a las autoridades, con lo cual es la familia, cumplir las normas, cumplir las leyes para que haya una sociedad más inclusiva. No es hablar y hablar y hablar, hablar hablamos todos, criticar hablamos y tramos todos. Es la sede más difícil. Si nosotros no lo comprecemos, que el esfuerzo de cada integrante de un equipo es valido, estamos perdiendo. Miren que somos una cantidad de alta, pero hay gente que se conoce de esto.